La pintura ocular La técnica de pintura ocular la descubrí tratando de encontrar algo distinto dentro de lo que era mi carrera artística. Estuve dos años desarrollando la técnica, pensando cómo iba a ser. Después de un desarrollo de tratar de ver las pinturas, probar pigmentos distintos, saber qué era lo que me hacía mal, probar con mi ojo. He llegado a tener irritaciones muy fuertes, llegué a esta fórmula. Fue muy fuerte el momento que decidí pintar con el ojo. Lo primero que hice es ir a contarle a mi hermano, decirle, mirá, voy a pintar con el ojo. Me agarró y me dijo, vos estás loco, cómo vas a hacer eso, es una locura, vas a perder el ojo. Lo mismo que me dice la gente, hoy en día algunos, y de a poco lo van asumiendo, lo van entendiendo. Entonces me fui, me encerré en mi cuarto, hice la primera prueba de pintura y pinté un papel con el ojo. Que por ahí lo tengo guardado. En el puerto de Santa María del Guanay. Creo que no me molestaría que alguien copie mi técnica. En realidad la palabra copiar no me gusta. Que quiera hacer lo mismo que yo. O que le guste lo que hago y que realmente sientas ganas de poder hacerlo él mismo. Lo que sí me molestaría profundamente es que no se me reconozca como el autor o el creador de la técnica, después de tanto tiempo de trabajo, de querer que sea algo que es parte de mí. Trato de preparar el ambiente para pintar estas obras, generalmente me pongo una música que me agrade. Fundamentalmente me gusta mucho el tango y trato de pintar mis obras con tango. Trato de poner un ambiente tranquilo, de estar generalmente solo. Por eso mis obras se basan en algo muy fundamental que es tener una cámara, mi cámara personal. Yo la tengo junto con un trípode para poder firmar todo el cuadro que hago. Cada cuadro tiene su DVD con su filmación original que adquiere en el momento que compra el cuadro. La persona que lo compra no solo tiene la obra de arte sino al artista en el momento que sintió y realizó esa obra. Cada obra es como un hijo. Si bien es arte abstracto... Preparo cada cuadro de una manera muy especial. Los cuadros trato de sentirlos, trato de pensarlos. Hay varias formas de pintar los cuadros. Si bien la técnica siempre es la misma en este caso, pero depende mucho de mi estado de ánimo. Hay cuadros que ya los tengo pensados, que quiero que tengan una orientación, que quiero que representen alguna ideología. Pero también hay cuadros que los pinto en momentos que me siento mal y trato de llorarlos, por así decirlo. De representar esa agresividad en el cuadro si estoy eufórico. De transmitir un poco mis estados de ánimo hacia la obra. ¿No? Para vos. . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.